Estamos felices, muy contentos, estábamos en casa, teníamos que sumar de tres. Fue una semana de redonda para nosotros, en Pérez, en Cartago contra el equipo de Guatemala. Hoy metemos presión, estamos ahí, creo que el grupo se vio bien. En términos generales, en todas las líneas, creo que hicimos un buen juego, no nos desesperamos y bueno, pudimos anotar en momentos cruciales del juego y bueno, creo que sufrimos muy poco hoy, la verdad. Y es una curva ascendente, ¿verdad? En esta segunda vuelta de campeonato. En la fe, creo que hemos venido trabajando eso, creo que la parte psicológica es muy importante para nosotros. Por más que te entrenes y hagas las cosas de la mejor manera, creo que pesa a veces ese tema de que nos hacen goles en los últimos minutos, dejamos ir puntos fundamentales. Pero bueno, estamos juntos, hoy nos vemos muy bien y yo la verdad salgo muy contento.